¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Nuestro BAT está en línea! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Gol地ado con aquí! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Espera, espera! ¡Recargando! ¡Algo batido! ¡Suscríbete! ¡Me estoy recargando! ¡Más de enemigo en el aire! ¡Se han cobatido! ¡Nuestro mate está en línea! ¡Me estoy recargando! ¡Suscríbete! ¡Blanco batido! ¡Blanco batido! ¡Suscríbete! ¡Vozco batido está en línea! ¡Ataque aéreo aliado! ¡En camino! ¡Blanco batido en el aire! ¡Se acerca un helicóptero enemigo! ¡Santo neutralizado! ¡Santo batido! ¡Nuestro guarda está en línea! ¡Vas enemigo en el aire! ¡Santo neutralizado! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Santo batido! ¡Santo neutralizado! ¡Santo neutralizado! ¡Nuestro guarda está en línea! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Vas enemigo en el aire! ¡Vas enemigo en el aire! ¡Nuestro guarda está en línea! ¡Santo neutralizado! ¡Verse, por favor! ¡Suscríbete! ¡Claymore! ¡Suscríbete! ¡Pranto neutralizado! ¡Recargando! ¡Var de enemigo en el aire! ¡Blanco neutralizado! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Tango abatido! ¡Me cargando! ¡Blanco neutralizado! ¡Nuestro bar está en línea! ¡Cubridme! ¡Me estoy recargando! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Ataque aéreo! ¡Alto Clamers! ¡Var de enemigo en el aire! ¡Más enemigos 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 en el aire! ¡Helicóptero liado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Más enemigos en el aire! 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 Ataque aéreo aliado en camino Misión cumplida